El rey ya llegó, teniendo su amor, regocijándonos de amor, recibiendo su oración, nos llena el corazón, tan grande unidad, desde el cielo supo se habla, cantos de amor y gratitud, regocijándonos de amor. El rey ya llegó, teniendo su oración, el rey ya llegó, teniendo su oración, el rey ya llegó, teniendo su oración, el rey ya llegó, la paz surgió, y así venció a la maldición, los ángeles ya cantan con pano izquierdo, y el amático de sangre, de paz y de amor, en un río con gran dolor, que recibe al rey, nuestro señor, el rey ya llegó. ¡Gracias!